¿Qué es la evidencia? Poder contrastar nuestras expectativas con ellas. Ahora tenemos la ocasión de escuchar a nuestros discursants que están a mi lado. La verdad es que no sé cuál es el nombre en castellano, pero en fin. Discutidores, suena muy mal, no sé si animadores o... Bueno, todo menos quizá tertulianos que ya estamos bastante saturados. Así que cuando quieras, si te parece, empezamos por ti, como que estás a mi derecha y después Alfredo. Así que Luis tiene la palabra para tus comentarios, preguntas, lo que quieras. Muy bien. Buenas tardes. Creo que se me oye, ¿no? Yo me acabo de enterar de estos datos, Ana. Yo les llevaba ya unos días preguntando, ¿pero hay alguna información sobre los casos de Madrid? Y acabo de enterarme. Bueno, ahora los comentaremos. Los agradecimientos no me voy a extender, porque se han dicho muchas veces y todos los que estáis aquí sois merecedores de agradecimiento. Santiago, Andrés y todos los demás compañeros. Simplemente plantearos, por otro lado, porque tengáis una contextualización. Muchos habréis oído hablar de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y la reinserción del menor infractor, el ARMI. Y un poco, bueno, pues en representación suya y precisamente como colaboradores en esta investigación, desde el primer momento que nos lo propuso Santiago Redondo, pues dijimos que sí. Solemos decir que sí a todo y esta vez no iba a ser menos, por supuesto. No solo dijimos que sí, solemos decir que sí por adelantado. O sea, que ya te voy diciendo que la continuidad, la siguiente, ya estamos apuntados. Además, porque sí me gustaría profundizar en los datos que se acaban de exponer, tanto para poder analizarlos como para tener más información. Ahora tendríamos bastante más información de la que teníamos hace un par de años, que se referían además a casos que ya llevaban, pues, 8 o 10 años habían pasado por la agencia. Obviamente, 6 años antes, 8 años antes, pues no había los niveles de intervención. De hecho, en los planes de intervención que se mencionaban, no salen algunos de los programas especializados, que muchos conoceréis, el PCT, el Programa Central de Tratamiento de Conducta Antisocial. Y algún otro programa más que hemos ido desarrollando, bueno, el de agresores sexuales directamente, en algunos casos había aplicado, en otros no. Ese programa de agresores sexuales es el que desarrollamos con Santiago, con Meritxell, hace ya cuatro o cinco años, cálculo. Bueno, todo eso nos hace estar efectivamente muy interesados también en cómo puede ir evolucionando todo este tema en el futuro. No me voy a extender, pero sí quiero recalcar algo que ha dicho esta mañana José Luis González, que es la importancia de actuaciones como esta. Esa posibilidad de vincular el trabajo de la administración o de organismos que dependemos directamente de la administración y que estamos en el día a día, en nuestro caso con los menores, con los chagales. Y el trabajo académico y de contacto unido a la universidad y al mundo académico, que, bueno, pues es de una riqueza inigualable. Nosotros en Madrid creo que trabajamos prácticamente con todas las universidades de Madrid en investigaciones, en desarrollo de programas, etcétera, etcétera. Bueno, en el último que estamos, bueno, que ya está funcionando en Madrid y que espero que podamos presentar dentro de no mucho tiempo, han participado 200 profesionales de la agencia, de la propia agencia, entre educadores, psicólogos, fundamentalmente educadores y técnicos de la UB, y también psicólogos y trabajadores sociales, junto con un número, no tantos, pero un número importante también de personal de la universidad. De ahí es donde pueden surgir programas, porque esa es la otra parte. Por un lado está esa vinculación, administración día a día con la universidad, y por otra parte está la vinculación, que yo creo que es lo que más quiero resaltar, entre la evaluación y la intervención. Cómo los programas que se aplican, cómo las intervenciones que se llevan a cabo, tienen que venir dadas directamente, más o menos directamente, por las evaluaciones que se hagan. Por los trabajos de investigación y por la evaluación que se hace directamente de cada caso. Yo creo que el problema que ha existido tradicionalmente en el trabajo con menores era precisamente ese, que no había una intervención derivada directamente de la evaluación que necesariamente se tendría que haber hecho. Hemos funcionado mucho. Hemos funcionado mucho con el, a mí me parece que, con las reuniones de equipo, algunas veces divagando un poco sobre los casos, y muy poco con información contrastada. Salía hasta mañana con esa evaluación basada en la evidencia, ¿no? Podríamos decir de forma general. Yo creo que ese es el reto. Escuchando a Antonio en unas charlas que dio no hace mucho, yo creo que en el Congreso de Psicología aquí, acababa la charla diciendo, bueno, y el gran reto sigue siendo vincular evaluación con intervención. No se me olvidaron, así es como cerraste la charla, y ese sigue siendo el gran reto que todos, lo que sí me gusta es que parece que todos estamos trabajando en la misma línea, con las mismas ideas de base, y eso, pues es muy, muy enriquecedor. Centrándome un poco en el tema de agresores sexuales, solo quería comentar dos cosas. Independientemente del análisis en mayor profundidad de los resultados que se han presentado, hablaros del programa de tratamiento educativo-terapéutico para agresores sexuales. No sé si lo conocéis muchos de los que estáis aquí. Todos los programas los tenemos colgados de la página web de la agencia, con que pongáis agencia menor, infractor, Comunidad de Madrid, os va a salir la web de la agencia, una pestaña de publicaciones, son de libre descarga, el de agresores sexuales, y otros más, el que os decía de central de tratamiento educativo, es el sobreconductar violentas, fundamentalmente, porque de alguna forma, y me voy un poquito por otro lado, de alguna forma la característica que une a las menores infractores, a la delincuencia juvenil entre los jóvenes y los menores, es precisamente la presencia de violencia. El 90, la inmensa mayoría de los casos que tenemos son delitos asociados o con contacto de una forma donde el substrato es fundamentalmente la violencia. El director de uno de los centros que tenemos, ya decía hace tiempo, es que del robo con violencia, realmente hemos pasado a la violencia con robo, ha pasado a ser ese el eje central. Os hablaba del programa educativo-terapéutico de agresores sexuales, y dentro de esta línea de trabajo, con menores, con delitos sexuales, recomendaros o deciros un artículo que ha salido recientemente en el anuario de psicología jurídica de 2017, también sobre una investigación que tenemos hecha con nuestros menores, y hay un aspecto muy importante que podemos en algún momento si hay preguntas también comentar. En el anuario este se refería precisamente a la diferencia entre, digamos, las características de la víctima. Si la agresión sexual era sobre un menor, entendiendo a un chico o una chica con una diferencia mayor de cuatro años de edad, con respecto al agresor, o era la víctima un igual, una igual, en ese sentido, porque en este segundo caso todo eran chicas, mientras que en el primer caso, cuando es sobre menores, hay una distribución entre chicos y chicas bastante clara y bastante numerosa en los dos casos. Bueno, es otra línea de trabajo que a nosotros, en el caso de menores, nos llama mucho la atención, porque las características del menor agresor sexual en estos casos son realmente muy diferentes. Con los datos que teníamos, nos llama la atención perfiles y características, incluso formas de realizar la agresión también o el abuso, de forma muy diferente. Es otra línea que invito a investigar si podemos continuar con investigaciones de este tipo en el futuro. Y poco más, no voy a entrar en los datos, no he tenido tiempo para poder analizarlos, pero promete ser interesante. Lo ha dicho Ana, tenemos mucho contacto con instituciones, vamos, mucho, tenemos el suficiente contacto con instituciones penitenciarias como para tener información sobre los chavales que salen de menores, los chavales que ingresan en prisión y al mismo tiempo también romper el mito, la leyenda de que todos los chicos que pasan por reforma de menores terminan o pasan en prisiones en adultos. No es cierto, lo mismo que no es cierto que los chavales de protección acaban en reforma. Bueno, yo creo que son mitos que hace unos años había que luchar contra ellos de forma bastante contundente. Yo creo que ahora ya lo vamos entendiendo. Y precisamente la colaboración con instituciones penitenciarias nos permite también estar satisfechos de cómo al cabo de los años, cuando tenemos información desde instituciones penitenciarias, comprobamos que efectivamente la reincidencia es mucho menor de esa leyenda que muchas veces se transmite. Dispuesto a vuestras preguntas también, cuando Antonio... Pues muchas gracias, Luis. Quiero enfatizar esto último que ha dicho, porque hace unos cuantos años tuve la experiencia de participar en un seminario con técnicos de protección y me dijeron todos los que tienes aquí dentro de un tiempo estarán en prisión. Bueno, las evidencias son muy importantes para poder deshacer mitos, así que me alegro mucho de que digas esto final, porque no solo hay legos en la materia que creen eso, sino que hay muchos que trabajan en el campo que siguen creyendo en cosas que son simplemente algunos mitos. Pues muchas gracias. Más elementos en la mesa del seminario y de la sesión que estamos desarrollando. Le voy a ceder la palabra a Alfredo Ruiz para que también nos pueda aportar sus reflexiones, sus comentarios, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a mis compañeras, o esto suena mucho, a mis compañeras investigadoras, por, no solo por el... ¿se oye? Sí. No solo por el trabajo, sino porque el trabajo es bastante ingrato. Muchas veces analizar tantísima información que apenas se resume después en unos porcentajes, en unos números. Tengo aquí anotadas una serie de, de forma un poco desordenada, de cuestiones que afectan a la puesta en práctica de los programas. Como comentaba esta mañana el profesor Santiago Redondo, el programa que nosotros hacemos en las prisiones de nuestro ámbito es muy parecido al que se hace en las prisiones catalanas, que se empezó a hacer aquí antes que nosotros. Si adoptamos el mismo modelo, lo revisamos en el año 2005, pero si comparáis uno de otros es muy parecido. Nosotros tenemos 70 centros penitenciarios, el programa se aplica más o menos en unos 40 establecimientos. La cifra es más o menos estable en los últimos años. El año pasado se dieron de alta en este programa 193 internos que unidos a los que continuaban el programa que habían iniciado el año anterior, pues se marjó una cifra de atención de 400 internos, más o menos. El programa dura, estaba diseñado en un principio para dos años y en la práctica proviene a durar entre 18 meses a los dos años. A lo largo de 2005, que es cuando se piensa extender este programa, hasta la actualidad han participado unos 1.800 internos. Los datos que os ha dado Ana eran de 1.000 internos. Son muchos datos, lo que pasa que, como Ana decía, no todos los datos están completos. En general, nuestros profesionales, nuestras psicólogas y psicólogas que ponen en práctica este programa, ven con buenos ojos la evaluación, la investigación, pero se dedican a la intervención, básicamente. Y a veces, aunque se acepta, a veces no se comprende el trabajo que exige, el pasar cuestionarios de evaluación. Y mucho tiene que ver con que los resultados de la evaluación, los resultados de la investigación, no son inmediatos. Se tarda mucho en recoger 1.000 internos, tener 1.000 internos para poder evaluar, para poder seleccionar la información que es útil. Y luego, a veces, los resultados no son espectaculares. A veces, el nivel de cambio que podemos medir en una respuesta, son los cuestionarios, pues no son espectaculares. Y dicen, bueno, joder, tanto trabajo. Pero es lo que hay. A veces, también, los resultados son contradictorios. Eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? En otros programas, que pasas unos cuestionarios, pre y post, y cuando llegas al por, dices, coño, se han empeorado. Esto tiene que ver con la desabilidad social, ¿no? Cómo responden al cuestionario. En el pre, si son más sinceros en el pre o en el post. Y a veces, los resultados, pues son dudosos o a veces incompletos, ¿no? Hemos visto cifras de reincidencia. Yo tengo cifras de reincidencia muy bajas. Pero también hemos visto esta mañana que la policía tiene atestados de delincuentes que no están en prisión. No sabemos la cifra negra. Tenemos cifras muy bajitas. Es decir, alrededor de un 5% de reincidencia de internos que participan en los programas. Y dice, ¿hay más o no hay más? No sabemos. Lo que sí que sabemos es que no reinciden en el 80%, como es la opinión generalizada, ¿no? Que reinciden, que este tipo de delincuentes reinciden en un delito sexual en un porcentaje altísimo. Bien, cuestiones que nos afectan a la hora de poner en práctica un programa. Bueno, ¿a quién seleccionamos? El tratamiento es voluntario. No todos los internos quieren hacer el programa y ¿cuál es su motivación para hacer el programa? ¿Es una motivación porque ellos quieren cambiar, porque perciban que tienen un problema? ¿O tratan de dar una imagen favorable a la institución para intentar salir antes de permiso, intentar salir, tener un tercer grado? Eso no lo van a conseguir, porque este delito tiene ese peso de que es un delito muy grave y que no se sabe qué puede pasar con ellos. O sea, no van a salir antes, pero en su imaginario creen que ellos podrían salir de permiso o estar en un tercer grado mucho antes de lo que le harían significado en el programa. Esto afecta al desarrollo de las sesiones, porque el tema de los permisos y el tema del grado lo van a tener siempre aquí. Y si piden un permiso y no se les concede, pues lo van a llevar a las sesiones, van a reivindicar, se van a enfadar. Y bueno, esto es un problema que los terapeutas tienen que lidiar con él. Otra cuestión que nos planteamos, o que yo me planteo, es requisito para que un interno participe en un programa que tenga un mínimo reconocimiento del delito. Deben reconocer mínimamente. O si lo rechaza totalmente y niega o lo minimiza, no estaría en condiciones de participar en un programa. Esto es una cuestión que nos planteamos a la hora de seleccionar al interno. Uno de los objetivos del programa es que reconozcan en el delito. Pero si empieza las sesiones y continúa las sesiones y continúa las sesiones y sigue sin reconocer lo que ha hecho, pues va ralentizando al grupo. Y este es otro problema. Echamos al interno del grupo, lo expulsamos, sabemos que al que vamos a expulsar seguramente es el que más necesita el programa. Sabemos que aquellos que no terminan los programas tienen una probabilidad de reincidencia un poco mayor que los que lo terminan. Por efecto de haber hecho el programa o porque ya tienen algo en su bagaje que les va a hacer más probable a la reincidencia y por tanto también abandonar el programa. Pero la decisión de echar a alguien, expulsar a alguien del programa es una decisión que tienen nuestras terapeutas todos los días. Otra cuestión podría ser, hemos visto que los programas se dirigen indistintamente a agresores de mujeres adultas o menores. Nuestro grupo son mixtos, pues porque no tenemos terapeutas a patadas para poder hacer grupos diferenciados. O sea, que el programa lo estemos haciendo en 40 centros y no en los 70 tiene mucho que ver, que no tenemos, tenemos muchos programas, muchos otros programas y no tenemos profesionales para todo. ¿Es bueno separarlos? ¿Son iguales los agresores sexuales de mujeres adultas y los abusadores de menores? En la práctica algunos centros ya están separándolos, aunque hacen el mismo programa, pero separan a unos y a otros. Hacen un año un grupo de abusadores y al año siguiente, o al año y medio siguiente, un grupo de violadores. No está generalizado, pero algunos centros ya lo están haciendo. Aunque el programa sea el mismo, la cohesión del grupo es distinta. Y el programa avanza más rápido. También hay menos problemas para hablar de sus propios delitos y, bueno, ya sabéis que está peor visto el delito de abuso sexual que el de violación, entre ellos también, ¿no? Otra cuestión a la hora de desarrollar un programa tiene que ver con el orden de las unidades o los contenidos de las unidades, ¿no? Bueno, tenemos diseñado un programa. ¿Por dónde empezamos? Inicialmente el programa empezaba por el reconocimiento del delito, hablar del delito. Y eso ya causaba muchos problemas a algunos internos, se asustaban. Y dejaban las sesiones, dejaban el programa en las primeras unidades. Optamos por algo más suave, ¿no? Empezar por hablar de emociones, autoestima, hablar de la historia personal en general y entrar un poco más tarde por el delito. Bueno, a la hora de, si nos planteamos, reformar o revisar el programa, como esta mañana se anunciaba que se va a hacer aquí en el programa catalán, ¿qué cosas concretas podemos cambiar? Sabemos que los contenidos, hemos visto los factores de riesgo ahora en las ponencias anteriores. Bueno, esos problemas o esos temas o esas unidades están incluidas en el programa, pero los ejercicios, las herramientas concretas, ¿cuáles son? No hay muchos manuales donde poder consultar, donde poder comparar, donde poder extraer. Básicamente los programas que existen son los nuestros, no hay otros. Entonces, ¿qué podemos incluir? Es una tarea compleja. Y es la práctica la que nos puede dar alguna herramienta que sea más útil o no. Otro problema de estos programas cognitivo-conductuales es que exigen un cierto nivel en los participantes. Tienen que hacer muchas tareas. Tienen que escribir, tienen que contar su historia, tienen que tener ciertas habilidades. Y no todos las tienen. Es necesario que si no saben escribir, no saben leer, que antes vayan a la escuela. Pero a veces, yo creo que a veces menosvaloramos al propio internet. Bueno, es que esto no lo van a saber. No tienen capacidad para pensar sobre esto, para hacerse planes de futuro. Bueno, son personas. Allá lo que hayan hecho, son personas y tienen su capacidad. Otro problema a la hora de desarrollar programas es el delito del que estamos hablando. Desde aquí, antes cuando se estaban leyendo lo que contaban los internos sobre su delito, cuando estaban estos párrafos, desde aquí se os podía ver la cara a todos. Se os podía ver la expresión. Imaginar a una terapeuta, a una mujer, que la mayoría de las terapeutas son mujeres, son psicólogas, trabajar con este tipo de delitos, con este tipo de internos, con estas justificaciones, pues llega un momento que cansa. Y es necesario cambiar, cambiar a otro programa. Y una de las demandas informales, entre ellas y ellos también, es dotar a los programas de un enfoque más positivo. No solo hablar del delito, no solo hablar de lo que han hecho, no solo del reconocimiento, sino dotarles de algunos aspectos un poco más amables, digamos. Quizá porque sea bueno para el programa, pero también para, como supervivencia al terapeuta, también puede ser bueno. Y un aspecto también que yo me planteo, estos delincuentes están condenados a penas muy largas. ¿Van a cumplir condenas muy largas? ¿En qué momento los incluimos en el programa? Normalmente, optamos, no sé si lo tenemos escrito, pero optamos que el programa se desarrolle cuando quede no mucho tiempo para las tres cuartas partes, dos años. Pero las tres cuartas partes se pasan y siguen en prisión. Estos van a salir a la calle y habrán pasado unos años. Idealmente, de cara a la investigación, pues nos interesa que cuanto más cerca estén de la libertad, mejor para poder evaluar cambios o para ver reincidencias. Pero también de cara, si les estamos enseñando habilidades, si salen pronto a la calle, podrán desarrollarlas. Si el programa lo hacemos antes, en los periodos iniciales del encarcelamiento, pues bueno, a lo mejor se les olvida. Pero ¿no sería bueno también? ¿No se puede justificar también que hagan el programa al poco tiempo de ingresar? Porque el programa no solo es enseñar habilidades, es reflexionar sobre su identidad, ¿no? Sobre identidad delictiva, sobre lo que han hecho, sobre el delito, las justificaciones. ¿Les vamos a dejar unos años que no se planteen estas cosas? Creo que la respuesta no es fácil a esto, ¿no? Y de cara a seguir evaluando los programas, bueno, yo creo que el aspecto cualitativo es importante. Ver las narrativas de cambio, qué cuentan los internos sobre su, no solo sobre su trayectoria delictiva, sino también sobre su paso al programa. Pero no justo cuando lo hayan terminado, sino cuando le ha pasado un tiempo, ¿qué te ha quedado el programa? Como cuando acaba el programa, pues todos dicen que muy bien, ¿no? Pero cuando ha pasado un tiempo, ¿qué te ha quedado? Y sobre todo a los que han reincidido, que no son muchos, pero a los que han reincidido y han participado en el programa, ¿cuál es su vivencia después de eso? Y esto, bueno, son algunos aspectos de reflexión a la hora de implantar los programas. Muchas gracias, Alfredo. Yo creo que tenemos un montón de argumentos y de elementos para poder abrir el turno de preguntas, teniendo en cuenta que vamos a, como decía antes Santiago, vamos a reservar un poquito de tiempo para que el cambio con el profesor que va a dar la conferencia, pues nos deje respirar un poquito. Pero, en fin, tenéis la palabra, aquel que la quiera tomar, por allí tenemos una primera participante. No sé si te van a acercar un micro, sí. Hacemos preguntas breves para que podamos contestar. Si hacen preguntas referidas a las anteriores ponentes, pues están aquí cerquita para que puedan contestar. Yo, son dos preguntas. La primera es que si las prisiones normalmente se dan agresiones sexuales, que es lo que, bueno, he escuchado dentro de los internos. Ajá. Y la otra es que si en general los agresores sexuales a menores son considerados enfermos. Ajá. Pues... La primera pregunta era, yo creo que Alfredo, tú puedes animarte a la respuesta, sin comprometerte más allá de lo razonable, si hay agresiones sexuales dentro de los centros penitenciarios, entre internos. Y la segunda, que esta, pues la dejo más abierta, es si a los agresores sexuales menores de edad, se les considera... A los que agreden a menores son enfermos. Respecto a las agresiones sexuales en prisión, os doy mi palabra que en 24 años que llevo en instituciones penitenciarias solo he conocido un caso. Veo los incidentes diariamente, los incidentes que hay de todo tipo, y en 24 años solo he conocido uno y fue en mi primera etapa en un centro penitenciario. Es una pena que ese tipo de estereotipo, esa creencia, se mantenga, porque no es verdad. Y ese y otros estereotipos afectan enormemente al interno que ingresa por primera vez en prisión y que va muy asustado, temiendo lo que le vaya a pasar. Es bueno que se conozcan las prisiones, es bueno que abramos la puerta de las prisiones para que se conozcan cómo son y qué se hacen. La segunda... Entiendo que la pregunta era sobre los adultos que abusan o agreden sexualmente a menores. Si están considerados como enfermos. Ponen nervios. Ponen nervios, ponen nervios. No sabría responderte. Si fueran enfermos, las cifras de reincidencia tendrían que ser bastante más altas. Y no son... Son un poquito. Las que yo manejo son un pelín más altas que los violadores, pero no para considerarlos un enfermo mental. Pueden tener problemas de autoestima, problemas de relaciones sociales. También tienen... Muchos de los delitos de abuso sexual se cometen en el ámbito familiar y eso puede incluir en la reincidencia posterior porque esa circunstancia de riesgo desaparece después de unos años haber estado en prisión. Pero yo no diría que son enfermos mentales. Obviamente, en el caso de menores que agreden a otros más menores, en ningún caso se considera enfermos. Y entendemos siempre que es un proceso... Aparte, en la línea que dice Alfredo, en nuestro caso están en la adolescencia. Es decir, están en un proceso absolutamente moldeable y absolutamente en el que se puede intervenir. Que se consiga más o menos es otra cosa. Pero el punto de partida nunca es que son enfermos, obviamente. ¿Alguien quiere añadir algún comentario o vamos a la siguiente pregunta? César. Perdona, sobre el tema... Vale, ok. Pues... Bueno, primero mi agradecimiento por la jornada completa y por cada una de las presentaciones que me han resultado francamente interesantes. Yendo un poco a materia. En el estudio sobre la prueba de evaluación de la psicológica del agresor sexual y de la relación con la evolución, digamos, en el tratamiento, he entendido yo que apuntabais que había importancia de la deseabilidad social tanto en la evaluación de riesgo como en los resultados. y yo planteaba si podías extender un poco más en ese aspecto. ¿Puede que tenga que ver con la motivación para el cambio? ¿Va por ahí? Ana, porque es una pregunta que... Sí, una pregunta muy concreta. Muy interesante. Realmente, deseabilidad social se refiere al hecho de que el individuo se muestre de una manera más positiva. Con lo cual, ese comentario iba en la línea de que habitualmente cuando aplicamos estos cuestionarios son cuestionarios con preguntas muy directas, a veces bastante transparentes. Algunas, no estoy hablando, pero algunas son de fácil manipulación. Entonces, el individuo tiene esa tendencia a negar que tiene ese problema o a mostrarse de una forma positiva o más deseable, de la manera en la que considera que debería demostrarse. Entonces, lo que quería decir es que nosotros con este estudio sí que hemos evaluado esa deseabilidad social y hemos visto que aquellos individuos que daban alto en esa escala, también esos resultados podrían afectar los resultados en las otras escalas. Y vimos como sí que afectaron esos resultados. Pero estamos hablando... A peor, digamos, de mala evolución. No, no estamos hablando de mala evolución. Estamos hablando de que a la hora de responder un cuestionario o quizás de hacer una entrevista, hay esa tendencia a que el sujeto se muestre de una manera más positiva. No significa que haya afectado a la evolución en el programa de tratamiento. No tenía nada que ver con que afectase ni a su gestión del riesgo ni a la evolución en el programa de tratamiento. Siempre y cuando el técnico que lo evalúe sea capaz de identificar, pues no, este sujeto me está mintiendo, este sujeto está intentándose mostrar de una manera que no es. Y, por otro lado, no tiene tanto que ver tampoco con la motivación del sujeto a realizar el tratamiento. Yo creo que es un aspecto completamente distinto, sino que tiene más que ver con la intención de engañar al profesional que tiene delante. Gracias, Ana. Tenemos una palabra ahí al final, así que si el micrófono no funciona, no te iremos nosotros. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, antes comentaban que los profesionales de criminología, policía y penitenciaría están cada vez más unidos y comparten la visión de resocialización y de tratamiento. Pero, por otro lado, la política criminal de los partidos de este país, es Esquerra, está el PP, pasando por PSOE, Ciutadans, abogan por la expansión penal y la prevención especial negativa. ¿Cómo afrontan el reto de una política y de un legislador que parece remar en contra de la resocialización, como, por ejemplo, la última interpretación restrictiva del Tribunal Constitucional del artículo 25.2 sobre la resocialización? Muchas gracias. No sé si alguien de la mesa quiere animarse a la respuesta. Con resignación. Bueno, yo voy a hacer, ya que me toca estar en la mesa, voy a aportar mi opinión más o menos argumentada. Yo no sé la deriva que lleva la política, que a fin de cuentas corresponde a una cosa bastante difícil de sondear y de predecir. Lo que sí que sé es que hay una reclamación muy intensa en la literatura internacional y en el conocimiento de que hay que explicar las cosas como se hacen aquí. Es decir, hay que enseñar lo que es la realidad. Alfredo ha dicho una cosa muy importante. Ya podemos enseñar datos y datos y datos que los nuevos internos van con miedo a que les agradan sexualmente cuando eso es una contingencia bastante menos probable que en la calle. No imposible, pero bastante menos probable. Por tanto, creo que es una responsabilidad de los profesionales y de la investigación de trasladar con la máxima seguridad aquello que sabemos que funciona, porque hay cosas que también sabemos que funcionan mal y que provocan daño. Y que si encima nos cuestan impuestos, pues en algún momento habrá que decirlo. Pero decirnos el primer paso, convencerles, ya depende un poco más de otras variables. Así que pienso que esto ayuda mucho a saber qué es lo que sucede más o menos de una forma real. Me parece que eso sería, al menos lo diría, ahí donde estuviera. Y como estoy en público lo digo con todo convencimiento. No sé si alguien quiere animarse a continuar con esta temática, pero creo que es muy general, no solo para lesiones sexuales, sino en general para todo. Posiblemente la conferencia de los en los aporte alguna evidencia más. Yo sí querría hacer un comentario desde estrictamente lo profesional y un poco mi experiencia. La agencia lleva diez años funcionando. Los técnicos diseñamos de alguna forma un plan de trabajo a largo plazo. Y a lo largo de estos diez años, independientemente de aspectos políticos que hayan podido ocurrir en la Comunidad de Madrid, de cambios de directores gerentes, etcétera, etcétera, las líneas fundamentales de trabajo, que fue el desarrollo de programas especializados a partir de un determinado análisis del tipo de delincuencia que hicimos, en el sentido de que había cambiado significativamente el perfil de los menores. Los menores desde hace unos años poco tienen que ver los menores infractores con los menores que teníamos hace 20 o 25 años. Bueno, decidimos que la línea de trabajo era desarrollar programas especializados atendiendo a determinadas características, bien personales o bien de circunstancias en las que podían desarrollarse los chavales. Los directores gerentes pueden ir tomando decisiones políticas, las que sean, pero las líneas de trabajo de desarrollo a nivel técnico profesional nos han permitido llevarlas a cabo. Ahora mismo, el último programa que tenemos en desarrollo, que es un programa de predicción de reincidencia, una herramienta que nos ayuda a sustituir al IGI por determinadas razones y que llevamos funcionando ya un par de años con ella en Madrid, bueno, el diseño de esto empezó hace cinco años y a lo largo de estos cinco años ha habido cambios, pero nadie ha puesto en duda el desarrollo de esa herramienta ni el trabajo profesional, es lo que os decía, que han participado o hemos participado 200 compañeros a lo largo de estos cinco años. Bueno, por lo menos los técnicos o los profesionales, nosotros en Madrid hemos tenido suficientes posibilidades de trabajar con objetivos a largo plazo, que yo creo que también en adultos, en prisiones, es lo fundamental, poder establecer planes y yo entiendo que si son planes suficientemente buenos de trabajo, en general se tienden a respetar, o por lo menos decía, esa es mi experiencia, de poder haber hilado lo que ya se pensó hace ocho años, seguir trabajando en la misma dirección. Gracias, Luis. Tenemos una palabra, cinco minutos, para acabar en punto. ¿Alguien más querrá tomar la palabra? Pues entonces, César. Bueno, no soy discutidor, pero me gustaría discutir una cosa que habéis comentado vosotros, que además habéis subrayado, y es que es la relación entre protección y reforma, que los menores que pasan por protección no van a reforma. A mí me parece tan peligroso el mito de decir que la mayoría de los menores que pasan por protección no van a reforma, ¿cómo banalizar esa relación? Yo entiendo vuestro punto de vista, y es no criminalizar la vulnerabilidad social, pero claro, estaríamos criminalizando la vulnerabilidad social si la culpa de esta vulnerabilidad la tuvieran quienes la padecen, pero no es el caso. Entonces, en nuestra comunidad, en el País Vasco, el 56% de los menores infractores han pasado por algún servicio de servicios sociales y de protección. Esto no hay que desdeñar, porque si lo ninguneamos, corremos el riesgo de no invertir en políticas que van a estar orientadas a la larga a prevenir la delincuencia. Para no discutir mucho, pero sí decir alguna cosa breve. El problema de… y hay dos preguntas que han enfocado, y que para mí tienen un problema importante en la formulación, y es claro que no hay todo o nada. El problema que me parecía a mí, que he querido destacar, es que si un profesional cree que todos los que tiene y que los que está interviniendo van a acabar en prisión, su eficacia es aquello del efecto que hemos hablado tantas veces en las escuelas, el efecto Rosenberg, pues se puede trasladar directamente. Yo solamente le hice una pregunta. Digo, ¿nunca nadie, ningún chico que ha estado aquí te ha venido a ver? Y me dijo, sí. Digo, vino uno que tenía familia, había acabado los estudios. Digo, pues todos no van. Y añadí, ¿ha sido a las prisiones saber cuántos de los que tienes aquí estaban allí? Dice, no. Eso es un poco el compromiso, pero acepto tu comentario, que creo que es muy adecuado. Muchas gracias. Pues vamos a acabar aquí la sesión y en unos minutos retomamos con otra actividad el seminario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.